Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tener Quiero decirte hija mía, estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto El mejor cambio yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes de tu juego Caminemos siempre juntos, quiero ver, allá te llevo Si la vida no se para, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tenga cerca, quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme, por cuidarme y no tenerme Nunca deje, nunca dejes de arrullarme Llevame en tus brazos puertas Y aunque mujer me confierta, quiero ser mi niña siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltes de tu juego Caminemos siempre juntos, caminemos siempre juntos Caminemos siempre juntos, quiero ver, allá te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo Si la vida no se para, yo te juro y te prometo La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes de tu juego Caminemos siempre juntos, quiero ver, allá te llevo Si la vida no se para, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existe como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existe como tu sangre en mi cuerpo Gracias por ver el video